Ahora en la que se nos viene, es el momento de escuchar al que sabe de economía y finanzas. Habitajes, por Diego Landy. Ahora en la que se nos viene. 21.36, hora de escuchar al señor Diego Landy que tiene todas las respuestas a las incógnitas económicas. Soy un tarotista. Bueno, está bien. 31 de agosto, último día del mes. Se nos fue. Un mes de las PASO y de la famosa devaluación que se venía tratando de eludir y no se pudo eludir. Día después de las PASO, el lunes, se devalúó 22%. Esto que hace, las consecuencias inmediatas son una alta, una aceleración de la inflación. Obviamente el índice de inflación se va a dar en un par de semanas. Pero ya algunas consultoras privadas obviamente lo dan de dos dígitos. ¿Por dónde la ve usted? ¿Por dónde? Sí, no, no menos de 11% como bueno y de ahí para arriba. Sergio Tomás dice 10 puntos y medio, 10 y medio. Bueno, estoy ahí aliado, si tienes suerte. Dicen que en la última semana se desacelera un poco, pero después del cimbronazor que fue el lunes. Con lo cual obviamente va a llegar a las dos cifras, por lo menos eso es lo que dicen los estudios. Sí. También nosotros en algún momento creímos en las encuestas y nos defraudaron. No, pero seguro va a ser mucho mayor que la de julio. Y hay un argumento básico que es la devaluación. Mientras tanto, en estos dos días, miércoles y hoy jueves, se dio la EFI, que es una conferencia de finanzas que va a toda la crema de los financieros. Y bueno, varios economistas criticaron la situación actual del gobierno, criticaron la devaluación por desordenada. Sí. Vieron que, bueno, más se decía que lo había obligado el Fondo Monetario. Evidentemente todos dicen que no estuvo tan hablada porque fue desordenada y generó, digamos, una imprevisibilidad y que se dispararan precios llevando al dólar a casi 800. Después bajó y está a 7.35. Sí. Bajó un poquito, pero se está manejando una brecha muy alta que obviamente no es favorable para la macroeconomía. Sí. En tanto, en el día de hoy presentaron a Mel Coniam como el potencial ministro de Economía. Lo vi un rato. De Patricia Bullrich. Muy enfático. Muy enfático. Acá hay un plan. Exacto. Somos creíbles. Esto se puede hacer. Dijo la palabra cible, pero bueno, se puede. Pasible, sí. Pero bueno. Un neologismo. No era mejor decir realizable. Realizable. Concretable. Es lo correcto. Pero bueno, se lo veía confiado. Algunos dicen que, bueno, lo ponen en la cancha para tratar de... Compensar. Compensar. Y de tener una carta fuerte en lo que es el discurso económico. Uno de los pilares en donde se siente fuerte Milley, el que sacó más votos en las PASO. Claro. Después habrá que ver si finalmente Melconian toma un tono confrontativo directo con Milley. Cosa que dudo. Creo que va a ser más un enfático en su programa, que es un programa de la Fundación Mediterránea, largamente conocida, avalada por los grandes grupos económicos. Hoy dijo, no somos un salto al vacío, como diciendo, digamos, no somos Milley, ¿no? Sí. Hoy estuve en un encuentro con un empresario en el Real Estate y también me decía que la dolarización la ve totalmente improbable. Improbable. O sea, que no es factible hacer. Todos, y me acuerdo también de un encuentro que tuve con financieros alrededor de abril, que todos decían, el tema es llegar porque después, el 2024 va a cambiar todo el panorama y quien asuma va a tener... Somos felices. No digo que somos felices, pero los 20.000 millones de la sequía que nos llegaron los vamos a tener, tenemos gasoducto, todos dicen que la minería también va a aportar, la sociedad, lo que tiene que ver con la economía del conocimiento también está aportando dólares, que es justamente hoy lo que falta y lo que no se ve en el Banco Central. Y como último dato, entre las tantas medidas que sacó el Ministro Massa, una era la suspensión de los aumentos, el congelamiento de las prepagas, algo que le pega de lleno al bolsillo de la clase media. Sí, total. Todos los meses. Sin embargo, a mí me llegó la factura con el aumento del 7%. Y ahí hay todo un tema porque dicen que no han sido notificados, todavía no hay nada oficial, con lo cual algunas prepagas analizaban los copagos, otras judicializaban la medida. Vio que lo que tiene que ver con el famoso bono, tuvo una especie de boicot de 14 provincias. Viene conversada la cosa por ahí. Exactamente. Así que vamos a ver cómo queda esto de las prepagas, que bueno, si bien se congelaron los precios del transporte, esto todavía es uno de los gastos al bolsillo de la clase media mensuales más altos. Ahora vos te acordás que hubo paros de colectivos, hubo pidiendo aumento de los subsidios, pidiendo, bueno, las empresas, ¿no? Pidiendo aumento de los subsidios, no sé, ahora con este congelamiento, todo es pan para hoy, ¿no? A ver, hubo una catarata, un rosario de medidas y anuncios para generar... 12 creo que fueron. Sí, por eso para generar acción y contraponerse a los efectos de la devaluación. Sí. Eso en la opinión pública, más allá de que hay una parte que dice, es más emisión porque es una gran parte del Producto Bruto, eso es más emisión y eso también de alguna forma alimenta la inflación. Claro. A nadie les viene mal que les pongan más plata en el bolsillo. El tema es si realmente se termina de concretar, porque con todo esto del boicot de las propias provincias, más las prepas que siguen mandando la factura con los aumentos, bueno, los transportes evidentemente no lo van a poder subir porque eso es regulado, pero va a haber que ver si realmente se cumple todo. Así que así está un poco la economía de esta semana. Empieza septiembre, ojalá que florezcan buenas noticias.